Que no laburo y que mis videos son todos una mierda Que vivo de canje, que todo el día me rascó la cajeta Que si estoy gordita, que allí me aprieto que no te gustan mis tetas Y que mi marido se hace el fúmico video boludea Hater, mala leche Que fácil que es barriar detrás de un nick como un soquete Hater, mala leche Que fácil que es barriar detrás de un nick como un soquete Hater, vamos todos, mala leche Porque no te metes el comentario en el ojete Pero bien adentro, bien adentro